¿Tendrá la salvajea en Turquía un juicio como Nuremberg? ¿Podrá ser que por una vez en la vida Armenia tenga la suerte, nada más que la suerte de tener justicia, de pedir y que le den justicia por lo que está sufriendo Stanapet, comita de Arzac, civiles, muertos con bombas de racismo? ¿Cómo? El agregado de las tropas turcas terroristas de Libia, Siria, Yemen. ¿Podrá ser que tenga sus niúles Berhaliev, Erdogan? ¿Podrá ser que por primera vez haya una justicia para Armenia? ¿Podrá ser, por favor, comunidad internacional, que se rasgan las vestiduras? ¿Es tan importante los oleoductos de Bakú, hoy, como lo fueron la República de Ataturk, la nueva República de Ataturk, cambiando el nombre del viejo Imperio Otomano a República de Turquía, ¿Por qué era más fácil las inversiones en Turquía que quedarse con un orfanato de niños armenios? ¿Podrá ser que se ha jugado el tanchao por decir que se va a seguir vendiéndole armas a Bakú? ¿Podrá ser que se ha jugado toda esta hipocresía mundial, que lleva más de cien años en contra de Armenia? ¿Podrá ser esta vez? Hola, ¿qué tal? Soy el joven Emil Jan, y vamos a hablar sobre este mes de guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Las pasiones geopolíticas se están calentando en la región. Es cierto que los barcos británicos no llegan a las montañas armenias, pero están llegando a las costas georgianas. Rusia ahora realiza ejercicios militares, elimina a los terroristas en Siria, y con esto está mostrando una tarjeta amarilla a Turquía, que quiere lanzar el sistema de defensa aéreo S-40. La OTAN, que ha apoyado firmemente a Turquía, elogia al terrorista Erdogan, haciendo una advertencia antirrusa. Sin sentido. Irán se ha estado preparando para el peor de los casos. Israel sigue armando a Bakú. Ereban advierte a Azerbaiyán que no acumule tropas en la frontera con Irán. Estados Unidos está ocupado con las elecciones. Mientras la diáspora Armenia está bloqueando calles y autopistas internacionales, llevando una seria campaña de información. Mientras tanto, Arzak continúa luchando con valentía contra las fuerzas terroristas turco-observajianas. Si tendría que contar esto 100 años atrás, diría lo mismo. Los eventos y las realidades de la misma manera que hace un siglo se han repetido y se están repitiendo. La historia tiende a repetirse. Hablando en general, nada ha cambiado. Las superpotencias, en un gran tablero geopolítico, están tratando de resolver sus problemas, aclarando relaciones y expandiendo sus influencias. Quienes conocen bastante bien la historia política y Oriente Medio, saben que estamos en la intersección del acuerdo de Skyspikot, que Oriente Medio ha sufrido y sufrirá cambios territoriales, desde Siria a Irak y Yemen, derramamiento de sangre, refugios, terrorismo, guerra civil, y ahora se extiende más allá de Oriente Medio y llega al sur del Cáucaso. Aquí tienen que dar seguridad a los oleoductos. Por eso vienen barcos británicos, no para proteger los derechos humanos ni nada por el estilo. Aunque sientan la sangre de la injusticia sufrida por el pueblo armenio, porque soy descendiente armenio, me considero un... no un serido, pero sí un... actualizado en lo referente al realismo político o la realpolitik. Juzgo muy pragmáticamente esto. Sé muy bien que palabras y expresiones como justicia, primer país cristiano, genocidio, no resuelven ningún problema en la gran política. Las declaraciones emocionales que adormecen a la gente no sirven ni nada. Mi pregunta es muy concreta. ¿Seremos capaces o no de lograr un gran avance en nuestra estrategia? Sea o no, seremos capaces de convencer al mundo de que la victoria de los armenios aquí representará el éxito de la política antiterrorista de Occidente y Rusia, y el resto es secundario. Después de eso habrá mucho más por hacer. Tenemos que equiparnos con armas, sistemas de radar equivalentes a la tecnología turca, y tenemos que dar pasos serios hacia el reconocimiento internacional de Garzaca. Y para cerrar, queda dos artículos que me gustaría decir. Sobre el cúmplio armenio en Los Ángeles, Armen Barbudian, que expresa que en el caso de Nagorno-Karabaj, Estados Unidos, reconoce el derecho a la secesión por el derecho a la salvación. El derecho a la secesión de Nagorno-Karabaj, o Arsag. Pero dice que en el caso de Nagorno-Karabaj, Estados Unidos reconoce el derecho a la secesión por el derecho a la salvación. La salvación de tantas vidas humanas. Saben que son terriblemente mercenarios y, como dije, un régimen dictatorial de más de 50 años entre padre e hijo de la familia Aliego. Sabemos muy bien que si Nagorno-Karabaj toma esa parte, la limpieza étnica nuevamente sucederá. Bueno, Estados Unidos dice que reconoce el derecho a la secesión por el derecho a la salvación. No se entregará en la canasta, pero gracias a los persistentes esfuerzos de los círculos armenios será posible lograrlo. El cónsul general de Armenia en Los Ángeles, Armén Várez Burián, expresó esta convicción. Y... El presidente de la Federación Rusa, habla sobre el tema de Nagorno-Karabaj y dice... En poca palabra lo que dice el presidente de Vladimir Putin es que... Los armenios de Nagorno-Karabaj han sufrido limpieza étnica en Zungait. Y... Hubo una rebelión violenta contra el pueblo armenio. Es una pena que este hecho haya... haya llegado a una limpieza étnica y a una feroz redistribución del pueblo armenio. Vladimir Putin también hace una referencia a Turquía y dice que este conflicto comenzó no solo con un conflicto de conflictos y una lucha por los territorios, sino con una clara oposición étnica, una clara limpieza étnica impulsada por Erdogan. Y dice que... luego de... de esto, de este conflicto o a partir de este conflicto Rusia con Turquía el cambio será de 180 grados dado que... es evidente que... una... una injerencia turca en el caucaso es una... una... mojada de oreja hacia... Rusia. eh... mientras tanto... estamos en la tercera... tregua... mientras tanto... los prisioneros armenios que caen... son... ejecutados... y firmados... y... sus soldados... que matan a estos prisioneros armenios... son... eh... condecorados... en... Azerbaiján... por este... asesino de Alev... que... se... 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 un... entrece... un... 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 un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!